Vamos a escuchar ahora el comentario de nuestro compañero Francis Rodríguez. Adelante. Bien, gracias, Yerján, Carolina y amables televidentes. Miren, he mandado una foto, una imagen de Jean Suriel, el hombre del tiempo, que nos envía a tempranas horas, que hoy ocurrirá un fenómeno. Ese fenómeno es el sol cenital, el instante sin sombra en los objetos verticales. Un poste de luz te va a reflejar al lado opuesto una sombra. O sea, hoy se va a percibir un fenómeno donde aparecerán sin sombras. Y eso se llama sol cenital. Interesante. La imagen... Lo de cenital, para la gente que quizá no maneja el término, significa una posición arriba, ¿verdad que sí? Arriba, correcto. De arriba hacia abajo. Por ejemplo, algo que está cenital es algo que está totalmente encima de ti. Y por tanto, al no estar... al estar tan vertical, no refleja ninguna sombra. No te da de un lado para que refleje tu sombra. Que es la parte que, obviamente, es lo opuesto de donde está en contacto con el sol. Entonces, el sol te da... Desde arriba. Y desde arriba lo que será es la estructura abajo. Es interesante que Jens Uriel siempre vive con respecto a temas o fenómenos naturales. ¿A qué hora? Él no le especifica la hora. No, al parecer... Porque no puede ser durante todo el día, por aquello del movimiento de la Tierra. Sí, habrá un instante en que estará verdaderamente de forma cenital. Miren, ustedes o nosotros estamos de una forma u otra asediados por muchos factores, por muchas situaciones. Y no nos cansamos de pedirle a Dios que por nosotros, por nuestra familia, por el desarrollo de nuestras actividades para la subsistencia y por la salud de mucha gente que aún están padeciendo del COVID y por lo que se han infectado, no lo saben, los que se van a infectar en la medida que van teniendo contacto con el virus. Se hacen esfuerzos importantes. Y es una cuestión que hemos padecido todos y que la estamos padeciendo. Pero uno se pregunta, pero caramba, ¿y qué está pasando en el mundo cuando estamos todos atentos a ir haciendo vida normal o cotidiana con la COVIDianidad? Y la tensión que da un jaque, así que se pronuncia, cibernético en el helioducto norteamericano, que en cierta forma ha habido una especie de silencio, pero eso genera una tensión en los precios de los combustibles, pero no va más allá de convertir nunca en un precio que no sea sorteable por el mercado, pero que los gobiernos y como el nuestro no ha tenido la voluntad verdaderamente de hacer una transformación en las compras y en el consumo. Estamos consumiendo más, estamos saliendo más. Y nos siguen tallando, como palabra media coloquial, un precio más alto que toda América Latina. Teniendo un dólar controlado, que eso es una ventaja para los mercados, y que el país no tiene la presión de buscar más dólares fuera de lo que son las reservas que ya tenemos y que se podrían estar expidiendo en la medida que sea necesario para las compras internacionales del Estado Dominicano. Para esta época, estamos viviendo alzas que, como decía Carolina, son desproporcionales. Pero a la vez, el mundo está siendo testigo de un enfrentamiento bélico entre dos comunidades, dos comunidades o países que reclaman el territorio de Jerusalén Oriental y otro del Oeste. El Jerusalén santo que Israel y Palestina hoy se han enfrentado. Esto surge a raíz del lunes pasado, con el Día Nacional de Israel o de la bandera o del nacionalismo, recordando los momentos de conquista o de superación de la Guerra de los Seis Días en el año 1947. Este conflicto resulta para el occidente un tanto nubloso porque no se entiende siendo de una misma franja, de una misma comunidad y pareciera que lo que conocemos bíblicamente aún no encuentra en esa tierra prometida. Obviamente que esto surge porque en el momento que Israel hace la celebración del Día Nacional, palestinos encontraron que era una afrenta a su propio pueblo, el hecho de que las consignas de triunfo y demás era como una especie de burla o de chanza, lo que generó en muchos palestinos musulmanes a pedrear al punto que en esa revuelta ya habían 300 manifestantes o personas que celebraban el día y otros tantos policías. Se ha intensificado ayer miércoles y por lo que veíamos en principio en película, lo vi ayer, cómo desaparecer un edificio en segundo. Y se dice que fueron ataques dirigidos porque Israel tiene la tecnología y la capacidad para simplemente destruir el objetivo y se coloca en lo que es una contingencia muy poderosa. Pero entre pandemia, situación que vive el mundo, la debilidad que tenemos nosotros los dominicanos como país, debemos de estar muy atentos a estos pasos, a estas situaciones que se dan, porque son situaciones externas como es la pandemia que nos vino encima sin ninguna preparación y ahora es que estamos aprendiendo a convivir con ella. Todo esto tiene que llevarnos a reflexión a los dominicanos y dominicanas y el llamado oportuno de nosotros como consumidores, como ciudadanos, que lo que debe ser por parte del Estado en la entrega satisfactoria de servicios, de seguridad ciudadana, de seguridad alimenticia, de seguridad y estabilidad en los precios, que es lo mismo que estabilizar los bajos salarios que tenemos. Porque un aspecto del problema lo planteó Carolina en su tema y yo lo planteo entonces ahora cómo es que resulta viable o cómo resulta más catastrófico en términos económicos, individuales y familiares, cuando esa desmedida y esa falta de control de los precios, esa liberación del quehacer de los mercados con una población de consumo que no tiene la capacidad para compensar las necesidades propias personales y familiares y la que se generan producto de los bienes y servicios que debemos pagar como luz, agua, combustible para transportarnos y seguridad misma para mantener cámaras, inversores, cisternas encendidas por nuestras necesidades. Cosa que el Estado se obliga por Constitución a ofrecer y a garantizar. Caramba, qué difícil se ha hecho el cumplimiento de nuestro Estado social, democrático y de derecho constitucionalmente establecido. Oiganme esto. El clamor por la producto de las alzas desmedidas, la buena voluntad o la doble cara de un comercio que dice que estaría asumiendo esas alzas. Lo correcto sería que ya no llegara a 600, sino que se mantuviera el precio anterior. Me refiero al aceite, ¿verdad? Claro. Para yo creerle que verdaderamente están asumiendo porque precisamente el sector comercial es el que menos o quizás el único que no debiera de quejarse por el tema de pandemia. Aquí se triplicó el consumo cerrado y no se cerró nunca un día. Y qué bueno, porque ese es el servicio de nuestras necesidades. Pero llegó el momento del consumidor, señores. Ha llegado el momento del ciudadano, del consumidor. No seamos idiota. Aunque en el término de los filósofos, idiota tiene otros términos. Pero en el dominicano sabemos cuál es. Repítemelo. En el largo dominicano sabemos qué es lo que es un idiota. Un idiota. Y un aplauso de foca, que a todos le aplauden. Idiota. No somos unos idiotas. En la medida que desperdiciamos la oportunidad de unificar el criterio para defendernos nosotros mismos de una industria, de un comercio indolente y de un Estado inoperante en el sentido, por primera vez voy a hacer una crítica dura a Luis Abinader, inoperante en el sentido del cuidado que debe de tener el Estado frente a la industria, al comercio y la liberación de los bienes y servicios a precios que hoy poco a poco nos damos cuenta que no vamos a poder sostener con los salarios que tenemos y las posibilidades de vender nuestro servicio en aquellos que somos profesionales, liberales. Entonces, por ello llamo inoperante al gobierno, cuando teniendo las herramientas y las condiciones jurídicas que se han establecido para evitar que haya monopolio, uno, que genera muchos altos costos, el monopolio genera costos, valores muy altos que no podemos pagar y hay una ley para eso y el Estado está comprometido a hacerla cumplir, que no haya monopolio, que haya verdaderamente seguridad de los mercados porque también está prohibido que hayan deslealtades en el mercado. pero también está la ley de consumidores que asegura al Estado, el Estado asegura que nosotros estaremos protegidos por la ley cuando el abuso de los mercados o el abuso de los ofertantes llega no solo en el servicio que nos brindan y la seguridad del producto que compramos, sino también en los precios y en las ofertas engañosas para que lleguemos a los establecimientos. De esto podemos hablar toda la mañana con los expertos, pero necesariamente tenemos que reaccionar como consumidores conscientes que nos está afectando el bolsillo. Unámonos y reclamemos al Estado que ponga control al mercado. Muchas gracias. Muchísimas gracias Francis Rodríguez. Vamos nosotros a una breve pausa. Seguimos con más acá en De Mañana No Se Despegue.